Alberto Díaz y sensación Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar Por completo tu amor fui un soñador no sabiendo que un día eso dolería tanto Vida mía al saber que te marchas con él todos mis sueños se fueron con él Mentirosa mujer falaz ingrata cara de diosa me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón eres una víbora Mentirosa mujer falaz ingrata cara de diosa me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor rompiste mi corazón eres una víbora Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar Por completo tu amor fue un soñador no sabiendo que un día eso dolería tanto ¡Viva mía! ¡Viva mía! Al saber que te marchas con él todos mis sueños se fueron con él Mentirosa mujer falaz ingrata cara de diosa me llevaste a la ruina ingrata perdida Mataste mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora mentirosa Mujer palaz, ingrata, corrediosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Una víbora Una víbora Oh mentirosa Mujer palaz, ingrata, corrediosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Mataste mi amor, rompiste mi corazón Mataste mi amor, rompiste mi corazón Sigh